Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Mira, es momento de regalar la voz ya que tú o alguien que conoce puede beneficiarse del programa de asistencia para renta del departamento de la vivienda. Si vives alquilado o buscas un lugar para rentar, entra, mira, está bien facilito, ayudaparaturrenta.com y oriéntate sobre las ayudas de renta, agua o luz. Es fácil, rápido y estás a tiempo para solicitar. Para más información, llama al 787-759-1888 o visita nuestra página ayudaparaturrenta.com Mira, escucha, llega la voz, yo voy a una pausa, vengo rápido que este Puerto Rico Gana y estamos en vivo. ¡Gracias!